Hola, hola chiquillos Hola, hola chiquillos Hola, hola chiquillos Bueno, para las chiquillas que se vienen integrando y que no vieron mi post, o sea, mi historia la verdad Bueno, este es el último en vivo del año, pero también es el último en vivo que vamos a tener en Saducete Así que quisiera agradecerles a todas y a todos los que nos acompañaron este casi dos años de en vivo Muchas gracias por haberse conectado todos los miércoles chiquillas y chiquillos Espero que les haya servido harto, que haya sido de inspiración para ustedes Y que hayan aprendido harto, porque finalmente esa era la idea de los en vivo, de que aprendieran cosillas nuevas Así que fue un gusto haber estado con ustedes casi dos añitos Porque, pucha, no es decisión mía, es decisión del equipo de Saducete Pero igualmente nos van a poder ver en nuestro Instagram Y también vamos a estar haciendo videitos, reels y todo Así que, como les decía chiquillas, es el último en vivo del año Y el último en vivo que vamos a estar los miércoles Así que vamos a ser viudas de los días miércoles Así que, nuevamente, muchas gracias por haber estado ahí Estos dos añitos fueron maravillosos Así que voy a aprovechar de comenzar Voy a dar vuelta a la camarita, me dan un segundito Y vamos a comenzar Y les voy a mostrar la última colección de los esmaltes Blue Sky Así que denme un segundito para cambiar esto Y ya, voy a prender las lucesitas Tengo que dar vuelta a la camarita Esto Me niego a aceptarlo, dice de Cristi Y yo también Es triste, la verdad es que me gustan mucho los miércoles No, no creo chiquillas que bajen los videos Yo creo que van a quedar ahí Creo que van a quedar ahí Así que no se preocupen con respecto a eso Tengo acá entonces mi cajita Gracias por todo el trabajo, dice la PAME De nada, chiquillas Yo también las voy a extrañar Así que bacán, bacán leer todos sus mensajitos Y ya Pelusina, está aquí El mono pegote Me pongo su colita ¿A quién vas a molestar los miércoles, Pelusa? ¿A quién? Hagan en vivo en su página Entonces porque se les extraña demasiado Sí Habíamos pensado eso con la Pauli Para todas las que quieran seguir viendo videitos Podría ser una opción Así que si no nos siguen todavía, chiquillas Vayan a nuestro Instagram MiauNailart Abajito lo dejé fijado Voy a sacar el filtro Para que puedan ver bien los colorcitos Así que disfruten harto Este último envío Este último videito Ahí está Yeah Les contaba entonces Que hoy les voy a mostrar La última colección de Blue Sky Que es la cajita Party Nights Que literal viene en esta cajita Esta cajita negra Viene con estos 6 colores Metalizados Perlados Son todos de código SS Un envío 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 Colección SS Que están bien pigmentados Así que me gustó Que vinieran De esa colección Ya Vamos a ver entonces Los colorcitos Hay dos Que son bien parecidos Pero son Finalmente siempre son Diferentes ¿Cierto? Parecidos Pero no iguales Vamos a ver Vamos a ver Ya He maltado a lesgracia Por todos sus envíos He aprendido mucho Mucho Ay que bacán Chiquillas Me alegro un montón Que les haya servido Todos los videitos De estos Literal Dos Casi dos Casi dos años Vamos a comenzar Con este Plateado Que está Super potente Acá pueden ver El código SS2110 Ojo también Que estos colores De esta colección Están solamente En la cajita No Se venden aparte Así que si los buscan Por código Separado En la página No los van a encontrar Está Solo disponible En la cajita Miren para que vean Son Están ricos De Pigmentación Como son perlados Es Normal Que Se note Un poco La La pincelada Del esmalte Pueden dejarlo Ahí unos segunditos Para que se mezcle Un poquito Pero es normal Normal Que Que Se marque Ya Es de los Tonos perladitos Voy a curarlo 30 segunditos Y vamos Para la segunda Cata Aprendí mucho De ti Muchas gracias Por tu conocimiento Dice la bonita Lucía De nada Como que último En vivo Explíquenme Acabo de ver Su historia Es el último El último El último De la vida Muchas gracias Por todo Amor Es la mejor Gracias a ustedes Chiquillas Por habernos Acompañado Estos dos añitos Viendo Conectándose Todos los miércoles Voy a poner La segunda Capita De Plateado Miren Que maravilloso Se ve Ya Recuerden Que al ser Así Como Perlado Siempre se va A notar La pincelada En la segunda Capa Ya no se nota Tanto Pero Aún así Se nota Entonces Por ejemplo Si yo esmaltara A ese lado Se va a notar Que Las perlitas Del esmalte Se van hacia el lado Ya Así que Ahí está Segunda Capita Como que el último De la vida Del año De la vida Chiquillas Este es el último En vivo Que vamos a tener Con este Cerramos El ciclo De Los envíos De los días Miércoles A su Sosita Le bajarán Las ventas Porque con Tus envíos Nos creaban La necesidad De comprar Hoy día Una alumna Me dijo Lo mismo Que desde ahora Va a poder Ahorrar Fue muy chistoso Gracias por todo Y sola Marcela Qué pena Que no sigues Y Extrañaré Los miércoles Y no volverá A tener sentido Me va a dar pena Me va a dar pena Chiquilla Yo Me enteré El El lunes El lunes Así que también Fue Noticia Impactante Para mí Voy a sellarlo Sin pelitos De pelusa Obviamente Ahí está Es una pena Porque uno aprende Mucho Dísela Aquí el color Gracias por darnos Todos esos tips Apenado Gracias por todo Lo aprendido Dísela Evi Mitzi Literal Compraba luego De cada envío Así O las cosas Acababan Durante los envíos Que llore Que llore No No te tendré Razón De vivir Sin sus lives Sí Es una pena Chiquilla Maravilloso Los miércoles Con ustedes Sí Vamos a ser Hashtag Viuda De los miércoles Pero cumplo Con mi misión Chiquillas De De comentarles Para que Sepan Así Para que no Esperen El próximo Miércoles Porque este Es De real Te chupé Una pelusa Ahí está El tono De cerquita Vamos por El segundo Colorsito Hermoso El plateado Sí Se conectó La academia Vice Sedúcete Voy a estar Haciendo los talleres Todavía En la academia Así que Ahí también Nos podremos ver Y Antes que se me olvide Es como horario Escolar ¿Cierto? Se tomaron vacaciones Hasta otra vez No No Ay Color Voy por el segundo Colorcito No Chiquillas No Es día De lo Inocente Lamentablemente No Ahí está SS2112 El rojito Voy Y la Con la segunda O sea Con la capita Y Estoy Un poquito Destraída A mi vida Lo siento Chiquillas Voy con la Primera capita De El rojo Maravilloso Bueno Aprovecho De hacer Publicidad Sedúcete Está con 10% De descuento Hasta Fin de mes En Sus tiendas Por Whatsapp Por Todos Los Medios De venta Páginas 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 Aprovechen Está En La página O sea Perdón Sí Todos los Insumos En la página Y Los cursos También Están Con 10% De descuento Así que Si quieren Regalonearse Un Autorregalo De fin De Año Pueden Aprovechar Está Curando Y Les Mostro La segunda Capita Ese rojo Está Maravilloso Aunque Ayer Una Clienta Me dijo Que no Era Rojo Rojo Pero Yo Insisto Que es Rojo Es Un Rojo Metalizado Pero Rojo La Pelu Dejó Lleno De Pelitos En 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 Pasada Ay Pelito ¿Cómo He tirado El Cobre? No Es que No Es Como He tirado El Cobre Es Como Es Un Rojo Pero Los Puntitos Que Tiene Son Como Blancos Entonces Como Que Hace Que No Se Vea Como Tan Rojo Ya Lo voy a dejar Ahí Le voy a poner Top Y les voy a mostrar El siguiente Que está Bello Bello Como Coral Si Podría Ser Parece Más Burdeo Es que Es Clarito Es Clarito No Es Como Tirado A Burdeo Podría Ser Como Tirado A Un Coral Terracota Podría Ser Yo Yo Pensaba Comprar Cuando Vi Esa Oferta Pero Como No Como No Sacaron Los En Vivo No Pienso Comprar Huelga Aprovechen De Hacer Todas Las Preguntas Que Quieran Chiquilla Es El Último En Vivo De La Vida Aprovechen Si Quieren Hacer Alguna Pregunta Sobre Un Producto O Algo Que Que Nos Estamos Mostrando Ahora Aprovechen 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 Es El Último Como Un Color Ladrillo Rojo Desteñido Es Un Rojo Clarito Pero Se Entiende Que Es Un Rojo Que Como Tiene Perlado Blanco Le Da Como Un Destello Diferente Se Está Curando Voy Por El Rosadito Que Este La Verdad Que Está Maravilloso 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 Muy Bonito Ahí Está SS 2109 Voy a Hacerle un Zoom a Este Porque Se Lo Merece Se Fijan Entonces Rojito Pero Con El Perlado Blanco Yo Ese Ese Efecto Como Que Último En Vivo Sí Sí Que Ya El Último Para Las Que Vienen Llegando Trazaditas El Último En Vivo Del Del Año Y De La Vida Lo siento Vamos con La Primera Capita De Este Este Como Que Igualmente Me Da Recuerdos Cuando Uno Se Compraba Esos Tonos Perlados Antiguamente En Los Tradicionales Como Que Eso Me Recuerda A Este Color Vamos Adentro Buenas Noches Disculpa Es normal Que El Nuevo Top Ultra Shine Se Salga Como Telita A Los Días De Haber Hecho Manicure No No Es Normal Chiquilla ¿Por Que El Último Porque Así Lo Decidió C 12 T Voy Con Mi Segunda Capita De Color Este Color Es Como Princesa Me Imagino Princesa Pero También Me Trae Recuerdos De Los Tradicionales Ahí Está Súper Súper Sútil Es Súper Clarito Lo Voy A Curar Y Les Voy A Mostrar La Comparación Con El Plateado Es Como Color Abuelita Compré Un Plateado Espejado Creo Que Se Llama Mirror Se Arruga Al Aplicarlo ¿Por qué Pasa Eso? Porque Tiene Mucho 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 Pigmento Entonces La Capa Tiene Que Que Dejas Un Color Normal O sea Si Lo Dejo Treinta Segundo Lo Dejo Minuto Si Lo Dejo Minuto Dos Minutos Broma Que Es El Último Mal Chicas Se Les Extraña Hoy Igual Las Voy A Extrañar Chiquillas Estaba Acostumbrada A Dejar Mis Mi 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 Fueron Casi Dos Años Chiquillas Haciendo En Vivos Casi Dos Años En Marzo Cumplíamos Dos Años Ahora Si Los Juro Y Si Se Los Mostro Para Que Se Le Pega Más Pelusitas No Me Gusto Para Nada El Ultra Chain Se Pone Duro De La Nada Ese Pincel Lo Que Pasa Es Que Ese Top Es Mucho Más Sensible A Los Rayos UV Que Los Otros Top Entonces Por Cualquier Rayito Que Le Caiga Ya Sea Del Sol De Que Estoy Cerco Una Ventana De La Lámpara A A pesar De Que Este Lejos Por Muy Mínimo Que Sea El Producto Reacciona Y Empieza El Proceso De Polimerización Y Es Por Eso Que Se 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 Pone Duro El Pincel Tan Rápido Ya Está Listo Entonces Dije Que Les iba A hacer La Comparación De El Rosadito Con El Plateado Para Que Vean Que El Rosado Es Súper Súper Sútil Ahí Está Miércoles En Miao Así Promocionan Sticker Y Cristal De hecho Si Igual Pensamos Con La Pauli Hacer Más En Vivo En Nuestro Insta Miao Nelar Para Que Nos Sigan Ahí Y Sigan Mostrando Cosillas No Tengo Nada Más Que Hacer Los Miércoles Se Fijan Chiquillos Son Claritos Los Dos Súper Sutiles En En Rosadito Es Muy Lindo Muy 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 Bonito Pero Súper Clarito Ya Muy Clarito Pero Me Me Gusta Me Gusta Favorito De La Colección Obvio Obvio Chica Le Quiero Agradecer Por Todo El Power Que Le Pusieron En Cada En Vivo Compartir Sus Conocimientos Y Lo Personal Me Servió N Me Alegro Que Les Haya Servido Harto Que Hayan Aprendido Harto Que Haya Servido De Inspiración Para Algunas O Para Entretenerse Estuvimos Haciendo Hertas Cosillas Entretenía Durante La Pandemia Sobre Todo Cuando Empezó La Pandemia Y Uno Por lo Menos A mí Me Pasaba Que Estaba Con Insomnio Y Podía Dormir Entonces Hacíamos Los En Vivo Hasta Como La Una De La Mañana Porque No Me Quería ir Acostar Miren que Que Cosa Más Hermosa Como La Página Está Con 10% De Descuanto Chiquilla La Cajita Les Queda Como Un 44 En Vez De 49 Así Que Aprovechen Aprovechen Yo Compro Los Productos Al Conocerlo Con Ustedes Ahora No Se Que Comprar Y Divertir En Vivo Con Las Dos Si Es Que La Pabla Es Una Loquilla El Fin De Una Era Uno De Los Mejores En Vivo Fue El Encapsulado De Oregano Esas Uñas Para La Historia Inolvidables Siempre Se van a Acordar De Mi Cuando Vean El Oregano Vamos 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 La Segunda Capita Chiquillas No Se Si Les Conté Que Después Cuando Me Retiré Esas Muñitas Salía Olor A Oregano Fue Muy Chistoso Cuando Me La Saqué Con El Torno El Limar Salía El Olor A Oregano Miren Este Color Pero Que Cosa Más Hermosa Azul De Mi Corazón Oh Si Los Días Más Duros De Pandemia Fueron Un Balso Como Si Se Entretenían Ustedes Y Nos Entreteníamos Nosotros También Al Principio Andábamos Todos Super Depresos Así Que Fue Bacán Fue Una Linda Época Que Fue Me Igual Se Agradece Todo Lo Entregado Me Servió Mucho Son Muy Buenas Enseñando Muy Simpáticas Gracias De Corazón Ahora Gracias Chiquilla Por No Hernos Acompañado Prácticamente Dos Años Dos Años Como Pasó El Tiempo De De hecho Cuando Empecé A Hacerlos En Vivo La Pelucita Estaba Estaba Guahuita Estaba Muy Guahuita Y Ahora Estaba Todo Un Mono Gigante Grande Voy A Poner Adentro Mi Uñita Para Sellarla Y Ahí La Puedan Ver Bien T S Preciosidad, preciosidad en una botella Dejé estos dos últimos para el final Porque lo que les había dicho al principio Que habían dos colores que eran similares Parecidos, pero que no lo son Tenemos primero este Es como un dorado suave Aquí está el código SS2122 Y está este Que es como un dorado ocre Se ve más suavecito O alberré No, este es más ocre Este es el suavecito SS2121 ¿Por qué el último en vivo? Porque Así lo decidió El equipo de Seducete Y obviamente yo cumplo con mi misión De comentarles Que es el último Para que no No esperen A la próxima semana Este guía Porque este es el último del año Pero también es el último El último Miren, este está Re pigmentado Y no quiero enfocar Ahí está Repigmentado Repigmentado Yo como que este Siento que hasta Con una capa Quedó así ya Listo Voy a curar Y Voy a Darle el tiro La capita al otro Para que vean al tiro La diferencia De el color Bien También El otro daradito Es Repigmentado Voy a curarlo Denme dos segunditos Para mostrarle Los dos juntos Para que vean Al tiro La diferencia Aquí está El primero Y está El segundo Que es un poquito Más claro Se fijan Ahí está La diferencia Pucha Que el ataque Sea lo último Las extrañaremos Muchísimo Pero no se preocupen Chiquillas Que pueden Seguirnos En nuestro Insta En mi abonelar De ahí Vamos a intentar Hacer en vivo También Así que De alguna otra forma Vamos a seguir Conectadas Chiquifume Que no hagan más En vivo Porque si uno Sabía cómo utilizar De forma correcta Algunos productos nuevos Último en vivo Del año O ever 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 El último Último De la life De la vida Así que Disfruten Estos últimos Swatch Ahí está Con dos capitas Pero siento Que es tan pigmentado Que la verdad Que con una capita Ya quedaba bien Quedaba perfecto Muy pigmentado Me gustó Por lo mismo Me gustó muchísimo La colección Porque Está bien potente Ahora Yo no soy tan fan De los doraditos Pero El azul El plateado Y el rosado Me mataron Los amé Sobre todo el azul Segunda capita Segunda capita Mega pigmentada ¿Por qué Último? Pucha chiquillas Que esa fue Decisión De Sadú No mía Yo por mí Las hubiera Seguido acompañando Los miércoles Pero No está En mis manos Pues Haremos huelga ¿Qué marca Y número Son Son Marca Blue Sky Y son De la colección Party Nights Ahí está Party Nights Party Nights Y como les decía Los colores Solamente En la cajita No los van a encontrar Solitos Ya Solamente Está En la cajita ¿Pero por qué? Por los tiempos No sé Chiquillas La verdad Que no sé Por qué Yo Me enteré Recién Este miércoles O sea Este miércoles Me enteré El lunes También Pero la verdad Es que No sé Por qué Voy Entonces Con mi Capita De Top Vale Levi Que hermosa Te señalas Tengo que terminar No alcancé Por eso Me conecté Un par de minutillas Tarde Estaba poniéndole El top A mis uñas Tía Sedúcete Recapacita Por favor Dice Judy Ahí están Los Colorcillos De La colección La pigmentación Estaba soñada Sí Colección SS De Esmaltes Así que Bien 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 Pigmentado Estaba pensando En mostrarles El último El último Tutorial De la vida Esperíamos hacer Un degradé Estoy como Me tinca Plateado Azul O rosado Azul Aprovechen De votar Es la última vez Nos vamos Rosado Plateado O azul O azul Plateado Azul Plateado O Rosadito Y Plateado Estoy esperando Ahí A los Tres primeros Comentarios Ahí Voy Rosado Azul Sí Podría Ser Rosado Plateado Azul Plateado Rosado Rosado Plateado Vamos Rosado Plateado Ganó Costito También me gustaba Azul Plateado Pero Vamos Vamos Por El degradé Entonces Rosado Plateado Espero Que se note Por ser Los dos Más Suavecitos Vamos Entonces La Amparita Acá Al lado El degradé Lo voy a hacer Con un pincel Patita De cabra Porque Este tipo De Esmaltes Así Como Metalizados No son Tan Difíciles De Difuminar Azul Plateado También Ya Vamos Por Los dos Si es El último En vivo De la Vida Vamos Por Los dos Para Que Vamos Estar Aquí Eligiendo Entonces De Como Voy a Ocupar Plateado En Ambas Uñetas Y El Plateado Vendría Siendo Como El Color Más Suavecito Voy A Aprovechar De Darle La Capa Base De Plateado Ambas Uñetas Al Tiro Con Pincel Rake Igual Funcionaría Chiquillas Pero Para no Hacerlo Tan Complicado Lo Voy a Hacer Con El Patita De Cabra Ahí Está Y Y la Pauly Cariño Para Ella También La Pauly Está En Su Casita Que Se Cambió A Maipú Yo soy Un talgante Así que Pero De repente Se Conecta Y Las Va Leyendo Y Yo también Les mando Su Salud Así que Al Tanto De Todo Voy a Dar Al Tiro La Segunda Capita Para Que Quede Bien Bien El Plateado Y No Me Quede Con Ningún Desnivel De Color Antes De Comenzar A Hacer El De 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 Ahí Está Ya El Gris Es Muy Distinto Al BBD 07 Si Super Distinto No lo Tengo Acá Está Brillando Como Condenado Acá Tiro La Distancia Canal Limeo Seguirá Con Algún En Vivo En Nuestro Instagram Ahí Podrán Hacer O Ver Más En Vivos Este Es Como Color Puro Y Este Es Literal Glitter Entonces Si Son La Verdad Que Son Super Distinto Y Este También Es Reflectante Ya Entonces Si Son Super Distinto No Tengo La Ni Tengo BBD Pero Uno Es glitter Y El Otro Es color Así Liso Y Que Es Como Les decía Reflectante Voy Entonces Con El Primer Color No 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 Moverán Dice La Lore Primera Capita Ven Súper Súper Suavecito Súper Suavecito Voy a Limpiar Mi Pincel Petita De Cabra En Un Papelito Con Un Poquito De Oh Un Poquito De Alcohol Para Sacar Basuritas Pelito De Gatito Glitter Voy Entonces Con La Parte Más Alta De El Pincel Voy A Comenzar A Difuminar Suavecito Hacia Arriba Esa es Mi Primera Capita Voy a Hacer Una Segunda Capita Y Dependiendo Si es que Encuentro que está Bien o si no Vamos a Dar una Tercera Quedó Súper Sútil Muy Sútil Porque El Color Es Es Piola Ya Así que Con la Otra Capita Se tendrá Que Notar No Se Van No Se Van No Se Van Ya Voy con El Azul Así que Disfruten Aprovechándose Las últimas Preguntas Que Quieran Vi Algunas Preguntas Que Decía Que Se Las Descascaraba El Top Ultra Shine La Verdad Es que No Me Ha Pasado Chiquillas Con Ese Top No No Tenido Problemas Con El A Lo Mejor La Capa Que Están Dando Es Muy Finita O Faltose Sellar El Borde Libre Pero No No He Tenido Ese Problema Con El Ahí Está Con Este Se Nota Mucho Más Así Que Bacán Está Con Toda La Mañita Y La Cámara Tan Huelga También Siento Que Todavía Estaba Un Poquito Marcado En Algunas Zonas Por Ejemplo Acá Siento Que Todavía Se Nota Un Poquito Así Que Voy A Difuminar Un Poquito Más La Transición De El Color Voy Voy a Manicuristas Manicuristas Compradoras Compulsivas Esos ¿Esos colores Vienen En El Set Completo O Puedo Comprar Separado Solamente En El Set Chiquilla No Los Van Encontrar Separados Espero que No me Olviden Chiquillas Si Todavía No Nos Siguen Vayan A mí A un El Los Miércoles Hago Miércoles De Preguntas Sobre Productos Y Los Sábados Sábados De Swatch Y Ahí Pueden Ir Viendo Fotos De Swatch De Colores Ya Así Que Para Que No Se Olviden De Nos O Chas Este Que Es Más Suavecito Es Más Fácil Le Difuminar Se Aprendía Mucho De Los Productos Si No Yo Las Amo Me Creaban Necesidad Gracias A Usted Amo Este Ay Que Bacán Voy Por La Segunda Capo De Azul Cito Voy a Voy a Un Un Poquito Más Abajo Una Pregunta La Promocion De 14 Podemos Elegir Los Que Ustedes Quieran Si Pueden Elegir Lo Que Ustedes Quieran Incluyendo Base Y Top Yo Compraba Por Los En Vivos Voy Entonces Con Mi Segunda Capita Voy a Subir Suavemente Creo Creo que Este Me lo haría Definitivamente Que tal Ahí Vamos Ya no Estarás Con Seducete Si Sigo Con Seducete Sigo Haciendo Los Talleres Pagados Los Cursos Pagados También Van a Ver Reels De Repente Sigo Con Seducete Así Que Van a Ver En Algún Lado Por Ahí Pero Como Les Comentaba En Un Principio Ya No Van a Ver Más En Vivo Los Días Miércoles Chiquilla Así Que Disfruten Este Último Voy 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 a Comenzar A sellar Con Top Hagan Hagan Vivo En Insta Para Poder Sirviéndole Pasándola Si Con La Pauly Tenemos Una Idea Cómo Se Pueden Hacer Instagram Con Dos Personas Hacer Diseños Ella Y yo Acá Así Que Podemos Seguir Compartiendo No 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 a olvidar así que para que pasen por nuestro ensayo este me encantó de verdad que lo super mega hiper amé que bella es que el azul está precioso me hubiera gustado también un moradito un moradito así hubiera sido bacán voy a curar antes que se le peguen pelitos y voy tips para que el c90 siento que queda demasiado marcado el pincel cuando yo ocupo el c90 ocupo la base rich color blanco que ya me deja la uña bien blanca y luego doy capita con de c90 y realmente se nota una diferencia con esa base porque es muy muy blanco y pigmentado así que queda bacán el c90 con eso voy adentro lo puede curar un minutito la pame a eso lo aprendí si lo mismo que decía pero me gano base de color blanco y listo igualmente como ocupar las bases de color para esos esmaltes que no son tan pigmentados está curando el topcito voy a aprovechar dejar nuevamente acá los colorcitos para las que vienen llegando tarde que se perdieron los swatch ahí está la colección y les voy a dejar al tiro está casi listo la degrade que hicimos lo voy a entrar cerca ahí están el rosadito como súper sutil se ve súper piola acá holga de hambre para que sigan los envíos ahí están no, pomoncita ay, mono, mono loco, mono loco ahí están los esmaltes o no lo tapo mucho haremos, hagamos una carta ahí están entonces los swatch de los colores chiquillas hicimos esos degrade para que vean que con este tipo de esmaltes y metalizado perlado no es difícil hacer degrade así que voy a cambiar nuevamente mi camarita denme un segundo para despedirme de ustedes un segundito que estoy peleando aquí con el cosito para poner el celular así voy a dar vuelta la camarita y mi filtro, ¿dónde está mi filtro? jajaja después de haber trabajado todo un día en ida filtro maravilloso, mucha cosa jajaja déjenme conectarlo bien no, pues yo no tengo ojos verdes ahí sí jajaja estoy peleando todavía con esto ahí sí ya chiquillas este fue el último último en vivo como les comentaba al principio estoy súper agradecida de ustedes de habernos acompañado estos casi dos años en principio toda la Pauly también conmigo todos esos meses haciéndolos en vivo acompañándome, haciendo mi modelo acompañando hoy con sus tips y con sus datos así que de verdad muchas gracias por estos dos, casi dos añitos espero de corazón que les haya servido harto que hayan aprendido harto que hayan disfrutado haberlo acompañado todos los miércoles a las 10 que es y eso pues chiquillas me despido de ustedes nos veremos en algún momento si no es en mi instagram serán los ríos las fotitos que podrán ver en seducete pero eso chiquillas agradecida de corazón de habernos acompañado harto tiempo y que de hecho conocí también mucha gente gracias a los en vivo así que eso chiquillas les mando todo mi amor para ustedes y nos veremos entonces en algún momento en la vida gracias por acompañarnos en pandemia voy a llorar, gracias, gracias totales a todas fue un gusto chiquillas y espero que estén todas bien nos vemos saludos a tu mamá, la pelu y a la Pauly gracias chiquillas, nos vemos muchos cariños que estén bien chau chau